Suena para ustedes de lo nuevo, nuevo Los relatos de mi vida, en vivo, dice Deseaba que chingarele, para salir adelante En la empresa fui creciendo, para poder superarme Poco a poco fui entendiendo, que aquí tienes que cuidarte No es fácil llegar arriba, solo tienes que centrarte La gente que está conmigo, ha sido gente importante El arte viene desde arriba, activados pa' adorarle En blindadas me verán pasar, de Durango hasta Culiacán Con la gente bien armada, lanzan papas y granadas Aquí hay que dar resultados, para llegar hasta el mando Con trabajo y mucho esfuerzo, lo que el jefe me ha enseñado La mirada siempre al frente, pa' adorarle a lo que venga Son relatos de mi vida, los que vivo de acotía Ánimo compa Irán Ánimo viejones Y puro más de uno Donde quieras se escuche Mi vida no ha sido fácil Me han pasado tantas cosas Bien alertas y bien pilas La gente que a mí me cuida Ahora que tengo la plaza El negocio va pa' arriba Vaya cosas en la vida Miren donde estoy ahorita Una clopla que me cargó Bajo cualquier enfrentamiento Con mi gente ruleteando Siempre cuidando el terreno En brindadas me verán pasar De Durango hasta Cosaña Con la gente bien armada Lanzan papas y granadas Aquí hay que dar resultados Para llegar hasta el mando Con trabajo y mucho esfuerzo Lo que el jefe me ha enseñado La mirada siempre al frente Relajado a lo que venga Son relatos de mi vida Lo que vivo de acotía Para toda la raza Serviamos En vivo Más de uno Yeah ¡Suscríbete al canal!